la llamada de camino a la iglesia, vamos a ir entonces, capítulo 3, estamos rondando de la iglesia por la excelente pero espérate para hacer eso necesitamos a Ashley a ver que voy, ok, esa la que habrá dentro ya aquí estamos en la iglesia antes era un huevo que daba ese cociente, el original bien esto se puede comer, usar wow, que bien granadas este Lord Sadler entonces creo que va muy diferente, la iglesia con lo que nada de ver que enganchas una vaina arriba increíble que es lo que hacen aquí? ay dios aquí está, muy bien tenemos que seguir por acá no, aquí no hay nada que buscar aquí está entonces ok, señor Wanner muy bien stock, vamos a ver que lo que tiene que lo que tiene en stock caballero bienvenido tengo por aquí alguna que otra rareza forastero ocho mi valeta dinero en el bolsillo o tu vida pistola de dardos necesitarás pasta para comprar esa arma pero también agallas bueno vuelve cuando quieras así es será cuando yo quiera que voy a voy base si bueno aquí vamos señor león ese que nega un buen día el turno es obligado voy a hablar mmm no me vayan no me vayan no me vayan a sorprender si sorprende eso oh la iglesia lo conseguí ok también así esta parte yo me acuerdo de la iglesia trece entro no me vayan Ahí hay otro Te acotejo de una vez Dándome la pólvora Con... Ok, excelente Hay una misma misión acá A ver, para que yo le puché A ver, a ver, a ver, se lo sorprendo a este, a ver Te encontraré Ok, bien A dormir Tranquilito Claro, yo aparecen más Siempre de uno Bueno, me veo en esos dos, parece Uh... Vamos a la iglesia, señores Joder Condor 1 han ido La iglesia está cerrada Hay que buscar ahí me da yo Buscar Ya veo Y solo se me ocurre una razón para hacerlo Oh, está aquí Eso seguro Veré como entrar Condor 1, corto Vamos Condor 1, corto Porque no fue la iglesia Nada Vamos a ver Vamos a ver Esta gente No se puede entrar por aquí Uh... Amarillo Amarillo Capítulo 3 Capítulo 3 Capítulo 3 Capítulo 3, estamos ya Ok Ok Hay que abrir por aquí Y quitarle la pautica Vamos a ir muy bien otra vez lago lago eso lago 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 el No sé el modo. Se van para uno, se van para uno. No sé el modo. Ok, muy bien. Perdón, fue sin querer. Perdón, fue sin querer. Ok, ok. Me la voy a comer. Ahora Leon el comer serpientes. Un forastero. Un forastero. Están llegando a André. Oh, shit. Hum. Uh-huh. O-hoo. Headshot papi. Uuuuuh Let's up, papi Chacho, tu un huegaso, papá Tu un huegaso A ver, que fue que yo vi por aquí Oh no Vamos al león ese Kennedy Aaaa Aaaa No 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 El viejito El viejito El viejito El viejito Muy bien Claro Me matamos una bala de B Espérate Esto Espérate Loco Ahí está Ahí está No Dejando sus trampitas Por aquí Por aquí Por aquí No Ya me he un punto del baile Lo que yo creo Ah Buena suerte buscando a alguien que pueda usar esto Ay mi madre Aquí es que sale el... Un gran doño creo Un gran doño creo Ahí va un regalo No 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 Hay que no viene para acá Hay que viene Hay que viene Aaaa Hay que viene Hay que viene Aaaa Estoy grandote Wadawai Otro tipo de llama Voy a cruzar el A1 primero Dentro de guardado y lo vamos a dejar Hay algo mero tapado aquí Nada más que lo mejor de lo mejor Hay armas como para un ejército